Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República, este es un boletín informativo con noticias de dentro de Cuba. Eliezer Puerto Barrero, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, informa que en la mañana de este lunes 16 de abril aparecieron varios carteles en la ciudad de Palma, Soriano, provincia de Santiago de Cuba. En los mismos se podían leer las frases de Abajo Raúl, Abajo Fidel, Libertad para José Daniel Ferrer García, Libertad para Bismarck Mustelier. Comenta Eliezer que esta es la forma que el pueblo ha utilizado para expresar su inconformidad con el arresto arbitrario de estos hermanos. Raúl Luis Risco Pérez, coordinador de la Alianza Democrática Pinareña, informa que el domingo 15 de abril se celebró el taller número 3 del primer ciclo sobre el Estado de Derecho para dar a conocer los derechos ciudadanos y cómo defenderlos, además de los aspectos principales de la Ley del Procedimiento Penal y Código Penal. Alrededor de las 10 de la mañana, Raúl Luis Risco Pérez, exponente en la conferencia y el dueño de la vivienda donde funciona el centro, Amable Fernández Ramos, fueron arrestados en dicho centro localizado en virtud de 121 Pinal del Río por la Policía Repesiva Castristas y la PNR, bajo un fuerte operativo y acto de repudio dirigido por el Teniente Coronel Pedro Linares, jefe de enfrentamiento de la zona pinareña. Horas más tarde, ante la negativa de abandonar este centro de información cívica, el Teniente Coronel y la Policía Política arrestaron al resto de los 18 asistentes al taller, quienes gracias a su organización y formación cívica pudieron cumplir el objetivo de impartir la conferencia con posterior debate dirigido por el licenciado Jerky Ruiz Rodríguez. Todos los detenidos fueron llevados a la Policía Nacional Revolucionaria, liberados posteriormente y han sido multados injustamente por desorden público. Multa que se niegan a pagar y en estos momentos se encuentran en protesta en la Fiscalía General de la República. Como parte de la campaña convocada por la coalición central opositora, en coordinación con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, de ayuno escalonado en pro de la libertad de nuestro hermano Jorge Vázquez Chavianos, están informando que en el día de hoy han terminado su ayuno Jorge Luis García Pérez Antúrez y Arturo Conde Zamora, continuándolo Iris Tamara Pérez Aguilera y Donaida Pérez Paseiro. Les habló María Antonieta Lima.